¿Por qué no me quiero entrevistar? ¡Carmina! ¡Entrevístame, por favor! ¿Cuánto tienes puesto? ¿Cuánto billete hay? ¡Harto! Miren, esto de verdad, esto no es bisutería del downtown. Ni así me querías entrevistar, ¿te fijas? Carmina, ¿y esto qué es de una víbora? Es cocodrilo. ¿Reptil? Es que no quiero decir pitón. ¿Una pitón? Una pitón. Yo también tengo un pitón. ¿Y en la parte baja? Aunque soy rubio, tengo pitón. ¿Chico? ¡Ay, chico! ¡No, chico! Eso lo dicen los cubanos. Oye, chico. No, no, grande, grande. ¿Cómo has estado, Carlos? Carmina, ¿qué espera para el año que viene? A ver, qué glamour nos espera. ¿Qué fiesta? Ferrari. Me regalaste esto de Ferrari, gracias. ¿Qué tal de lindo? ¿Te gustan las carreras también? Me encanta las carreras. Me fascina todo lo que sea correr. Rapidito, mi vida es rapidita. Muchas gracias. Caballos, autos, hombres también. Artos. ¿Eh? Algos, algo. Algunos. Pero puros guacos. ¿No? ¿Cómo? ¿Los hombres si te acercan, te tienen miedo, se ponen como los intimidas? Tú dime que tú eres mi chaperón siempre. Sí. ¿Qué me pasa? Yo creo que les doy miedo, ¿no? Un poco. No sé por qué. Estoy bien buena persona. Pero sos poderosa, inteligente. Todo este como que le... Yo creo que eso tiene que ser una combinación muy bonita. Mi esposo, la verdad, es que es un hombre muy seguro de sí mismo. Y eso lo digo a todos los señores que nos ven. Cuando tienen una mujer que tiene talento, explótenla. En buen sentido. Tú sabes de caballo. Te voy a presentar una yegua. ¡Jegua! ¡Hala! Mira, Carolina, esto es lo que tenés que aprender a usar. Pero yo no tengo tanta plata como ella. Mirá, acá hay 100.000 dólares. Pero yo, ¿dónde querés que saque 100.000 dólares? Canal nuestro. No, Gaby. ¿Cuál es sueldo? ¿Cuánto sale esto? Mira, es chiquitito. Pero ella... Es chiquitito. Es chiquitito. Es una mujer adinerada que tiene un rancho capaz. Pero solo trabajó, trabajá. Y yo estoy trabajando, voy juntando de a 100. De a 100. De a 100. Algún día voy a llegar. ¿Te parece guapo el marido de ella? ¿Dónde está tu marido? ¿Dónde está? Marido Chocarro. Señora, esta nota termina así. Nosotros vamos a buscar a Chocarro. Es espectacular. Yo dije que era perfecto. Es perfecto. Yo dije que era perfecto. Cuidado con esto. No, yo... Mirá, las mujeres podemos admirar los maridos de las otras mujeres y eso no significa nada. Javi, no quieras buscar problemas donde no hay. Oye, pero sí se ve guapo con el pelo largo. Sí, él... ¿Te queda bien? Él dice que no te hace... ¿Qué hace uno? ¿Qué hago yo? Te queremos. Mucha salud. Mucha salud. Y mucho glamour. Y mucho glamour. Suena igual. Salud, glamour. Casi, casi, casi. ¡Vamos!